Yo ya sé de por qué te puse Este rumbo, por más que te alejes de la calle cuando corres por tu pena la adrenalina de ella Vuelves aunque muchas veces te estrellas Pero siempre habrá una luz que brille como una estrella Y es la esperanza de un día mejor Siento que una parte de mi alma se ha desvanecido Como si el corazón del pecho me han desprendido A veces por vivir la vida loco y sin frenos Termino lastimado, perro y lleno de veneno A veces siento que la vida es injusta conmigo O que por mi lo que era Dios me ha dado este castigo Y no pretendo reclamarle a Dios por mi desgracia Pero tampoco por eso pretendo dar las gracias Soy como es el cuello, creo que es el destino Por eso a veces me mantengo clandestino Crecí brindando con cerveza y no con vino Por eso sé muy bien cual de todos es mi camino Oscuridad, silencio y frío Corazones destrozados en mi vida un desafío Creciendo entre maldades por eso en nadie confío Viviendo una vida que te diera escalofrío Mi letra son los clavos y mi voz es el martillo Penetrando en tu mente para que abran los oídos Pa' que agarres escuela dando luz a tus sentidos El día que yo me muera o que me lleven preso Quiero que todos se recuerden de mi hueso Pónganse a cabecear hasta que les duele el pescuezo Las letras de maleante en las que trae el travieso Líricas clandestinas le puse así por eso Si existe Dios pues también existe el diablo Vivir en la calle vos sabes de lo que hablo Hay cosas buenas también hay cosas malas Pocos te dan la mano y los demás te ofrecen balas Si existe Dios pues también existe el diablo Vivir en la calle vos sabes de lo que hablo Hay cosas buenas, también hay cosas malas, pocos te dan la mano y los demás te ofrecen balas Cosas buenas y cosas malas, la calle tiene doble filo como las espadas Experiencia pibida y mirada reflejada, vida marcada por el tiempo maltratada Soldados que han caído defendiendo su terreno, vida que parece dulce pero que mata Como el veneno en bosqueda, ponerle freno, reflexionar y dividir las cosas entre lo mal y lo bueno Muchos lo han hecho y mira ahora viven bien vergón, aunque las experiencias se llevan en el alma y en el corazón Nadie te afirma que esto es fácil pero tampoco es imposible, tus decisiones tu las tomas y eso es infalible Sobreviviente de esta mierda aquí te dejo este consejo y si no agarras a escuela loco es por pendejo Yo ya he reflexionado y recuerdo mi pasado y veo que he cambiado, pienso que mucho, mejor dicho demasiado Voces que ya no escucho de gente que ya no está a mi lado, solo recuerdos han quedado Tú no sabes homie como yo he luchado para seguir aquí parado, ver morir tu misma sangre por errores del pasado Que tu abuela se te muera en tu brazo, eso no se lo deseo, ni el que más mierda me ha fallado Crees que es poco pues esto es solo algo por lo que he pasado, no es fácil escuchar voces a tu costado y ver que nadie está a tu lado El 13 en mi nombre representa tres seres queridos, que yo mismo con dolor he enterrado, por ellos es que yo aquí sigo y aquí seguiré, lucharé Hasta donde Dios me preste vida, men yo llegaré, pero cuando pase esto solamente dale al play y volveré Ya, dale al play y volveré Si existe Dios pues también existe el diablo, viví en la calle vos sabes de lo que hablo Hay cosas buenas, también hay cosas malas, pocos te dan la mano y los demás te ofrecen balas Si existe Dios pues también existe el diablo, viví en la calle vos sabes de lo que hablo Hay cosas buenas, también hay cosas malas, pocos te dan la mano y los demás te ofrecen balas Se acabo solo porque así me lo enseñaron y los años que yo tengo más y no los he comprado Las caídas de la vida las enfrento con coraje y los deberes de la calle los enfrento más salvaje Pero paso por momentos donde todo me aborrece, cuando todo lo vergón me se desaparece Quisiera corregir los tropezos de mi vida, tuviera oportunidad que ver con serías En ocasiones cuando todo se complica, tener un GPS que de voladas te ubica Pero veo la realidad y solamente una, ponerte trucha loco desde que dejas la cuna Mira tu espalda, no te regales por falda y también guachas los locos que de una te respaldan Mira tu boca y no hables lo que no conviene, porque cuando quieran darte no vas a ver donde vienen Mantente firme con los huevos en el puesto, nunca traiciones a alguien, no te matan te lo apuesto No subestimes porque lo ves calladito, porque los más tranquilones siempre la hacen de malditos Siempre recuerda que no existen garantías, a quien matas o te mato es tu vida ¡Suscríbete al canal!